Bueno chiquinos, pasos firmes y marceles, atención, me acordé de mi infancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por la donación implementada en el concurso de orquestos. Gracias a la institución de Chondinos, 10 de julio de Aco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡El aplauso público! ¡Gracias por ver el video! 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 Todos son Barbies ¡Ilusa! Para ti, para mí, para allá, para acá Izquierda y derecha Y ahora va lo mejor A mí no me das, a la otra vez si no das A mí no me das, a la otra vez si no das Pero al final te gozarás de amor Si podrás ¡Ilusa! 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 ¿Cambio se va a matar? ¡Muchas! ¡Aquí está la estrellana! Directamente desde ACO para todo el Perú, América y el mundo Alcalde Hernán Péxas Flores Presidente de la Comunidad Composida Presidente de los Hilos Centenario Presidente de la Comunidad Volvidos por esta hermosa tierra Que nos vio nacer ACO Julia Presidente de la Comunidad Presidente de la Comunidad ¿Dónde está el aplauso, cariño? ¿Dónde está el aplauso, damas y caballeros? La chonquinada 10 de julio de la familia Changra Alarito, señoras y señores Seguimos, amigos El día de hoy Y lo homenaje a San Isidro Labrador Orquesta, amante del centro Amante del centro Amante del centro Gracias Con el premio Violín Mágico Para el concurso de orquestas Gracias Gracias ¡Qué bien! Estilo Don Aide Caridad Así se baila Una vez, Mauro Te digo Una vez más Te digo Ahora sí Te quedo, y bajo Porque no tiene pasaje de vuelta Y Javá Aoyuzca Marco Así bailamos en Aco Buena alcalde Hernán Taxa Presidente de la Comunidad Capricina de Aco Carlitos Taxa Presidente de la Comisión Centenario Edgar Martín Gracias por su apoyo Y salud, salud Gracias La chonguinada 10 de julio De la familia Chandra Alarico ¿Dónde está el aplauso Al cariño del público? Atención a la señora Rosa Ángela Tito Hay un cariño de parte El municipio Se trata de la señorita Rosa Ángela Tito ¿Por qué te dice Chocuinada Ahora todo Vas a la mesa Y no haces nada Chocuinada Sita Atención a la colega Jaime Ponsa Pinoza Traer el tongo Y lo ya no está parada